Sí están establecidas y en ellos estamos trabajando las autoridades y poniéndole mayor énfasis, mayor atención, pero sobre todo se está trabajando para que aquellos cajeros que se encuentran en lugares despoblados y en lugares en donde a simple vista no eran observados, bueno, exista esa reubicación para que al momento en que suene la alarma, al momento que concurra la autoridad a donde se encuentran estos cajeros,